Ay, dicen que quieren quitarme, ay, dicen que quieren quitarme Ay, un amor del pensamiento, ay, un amor del pensamiento Ay, solo que escribe en el agua, ay, solo que escribe en el agua Ay, yo dibujé en el viento, ay, yo dibujé en el viento Hay ilusiones que se van, hay ilusiones que se van Ay, nunca se debe llorar, ay, nunca se debe llorar Ay, pero amor es de verdad, ay, pero amor es de verdad Ay, nunca se puede olvidar, ay, nunca se puede olvidar Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriéndose a reacabar, muriéndose a reacabar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto Nadie canse ha de acordar, nadie canse ha de acordar Ni mi taita ni mi ma, ni mi taita ni mi ma Vivimos a de llorar, vivimos a de llorar Va tu candela Ay, el día es que yo me muera, Guambrita Ay, el día es que yo me muera, Guambrita Ay, mandará es que una guitarra, Guambrita Ay, mandará es que una guitarra, Guambrita ay no sea cosa que se ofrezca Hoanbrita, ay no sea cosa que se ofrezca Hoanbrita, ay compito a Dios una fama Hoanbrita, ay compito a Dios una fama Hoanbrita. No me llames por mi nombre que mi nombre sí acabó, no me llames por mi nombre que mi nombre sí acabó, Llámame la flor marchita que del árbol se cayó Llámame la flor marchita que del árbol se cayó Llámame la flor marchita que del árbol se cayó Llámame la flor marchita que del árbol se cayó Llámame la flor marchita que del árbol se cayó El calor de la chicha Va tu candela A toda maquina Paradise, tu sistema móvil Paradise, calidad absoluta Paradise, sistema móvil La animación perfecta Lucho, calucho El calor de la chicha 3, 3, 3, 2, 1 1, 2, 1 Tengo una pena Aquí en mi alma Tengo una pena Aquí en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mi Pato candela Para olvidar tu querer Chiquito Para dejarte de amar Mi vida Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste por responder Voy a tomar Veneno para olvidarte Los quiero seguir Ay, qué bonito En donde estás amor Que no te puedo encontrar En donde estás amor Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá Feliz de soledad Una vez se ama en la vida Y se queda sin corazón Por amarte estoy sufriendo Días y noches sin reloj Por amarte Sin amor Estoy sufriendo Lo indescribete Por amarte Vida mía Estoy sufriendo Lo indescribete Vida mía Y esto va para que baile Del cancha al bandera De la oriente hasta galán Esa Esa Porque el destino te hizo así Si tú no fueras para mí Si yo te amaba con pasión Y te adoraba mi amor Porque entonces no pudo ser Que el primero fue siempre Pero yo te enseñé a querer Y que prohibida tú serás Para la musicalis 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 ¡Ey! ¡Pam! ¡Carajo! Si por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando ¿Cuántas veces yo te dije Que te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor 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 ¡Wan Chirri! ¡Wan Chirri! Wan Chirri! ¡Wan Chirri! ¡Wan Chirri! Y arrancar de mi alma esta pena inmenso Quería hacerme a tus pies, eso fue lo que quisiste Quería hacerme llorar, tal vez si lo conseguiste Quería hacerme llorar, tal vez si lo conseguiste Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir, ya me he olvidado de ti Por ese amor que sentí por ti, es verdad que por eso sufrí Ahora ya he vuelto a vivir, ya me he olvidado de ti Pa' tu candela Al calor de la chicha Paradise, tu sistema móvil Paradise, carita de absoluta Paradise, sistema móvil Pato Candela 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 Pato Candela